La minca guitarra, con la pasión, acá está todo, no hay que seguir mi guitarra de manitos de plata Aquí está el calor y vuelvo con más fuerza, no podéis conmigo ya que suelto mi destreza Saben que mi flow a todos se los polla, yo tengo algo que tú no tienes y es mi gente que me apoya Y es que es necesario, para ganarme a mí, ver rezando a tu rosario No hables de calle, mongolo, puedo con todos yo solo, y es que en esto estoy al loro Ya sabéis que mi rap vale su peso en oro, yo controlo Me está matando, me está destrozando, me está quitando las ganas de yo Quieren parecerse a nosotros y imitarnos, ten cuidado hermano y vigila tus pasos Desde mi barrio, yeah Desde mi barrio, pato a las nenas, soy el que te entrena y golpea, hago este tema pa' que no te lo crea, con mucha humildad Aquí con mis hermanos, no hay Dios que nos frene, desde la costa grabamos, no podéis con nosotros, somos los que mandamos No vengas a mi barrio, ni te metas en embrollo, te crees que eres gitano por ir a perrear los pollos Va de chulo por ahí, diciendo que te temen, y resulta que no follas, ni yéndote al 7 Y es que en esto te dejo apartao, os mando este mensaje, mis victorias son por caos Si te soy sincero, no soy el mejor, os creéis raperos por llevar gorras de New York Yo soy un buen MC, no nos rimos contigo, no reímos de ti, aquí representando el verdadero rap de calle Que nos ganen hay pocos, díselo Caló, yo creo que nadie No nos rendimos y tiramos pa'lante, eres un tontín y quieres vacilarme, no puedes ganarme Os falta mucha calle para poder superarme, mi estilo acaba de aterrizar, yo digo la verdad Tú dices más mentiras que ahí daniza, y que nadie me raye, el Caló da un consejo No os acerquéis a la calle